Música Quiero agradeceros vuestra presencia al Pleno Municipal en estos momentos importantes para nuestro municipio. Expresaros mi satisfacción por la confianza que nos habéis dado los vecinos de Muñol en estas elecciones municipales y el apoyo de Izquierda Alternativa, Partido Socialista y Esquerra Unida para que asuman a la Alcaldía durante estos próximos años. A pesar de haber sido elegido alcalde en otras cuatro ocasiones, con etapas diferenciadas de los años 70, 80 y 90, sin embargo hoy lo hago por la responsabilidad de tener que asumir un papel incluso de mayor responsabilidad. En todas las elecciones, para la persona investida, este es el momento más importante porque sabe que se está comprometiendo formalmente ante sus vecinos para cuatro años de gestión, de cuya conducta va a depender en buena medida el mayor o menor bienestar de su pueblo. Cuando fui nombrado alcalde por primera vez en 1979 sentí el orgullo de serlo y la obligación de trabajar para mi pueblo en cuerpo y alma, perseverando con ansiedad en el desarrollo de nuestro municipio. Más tarde, con el aplomo de la experiencia, sentía que el esfuerzo y los años de sacrificio iban teniendo repercusión en la mejora del pueblo y cuando se lograban proyectos y obras simples o ambiciosas, sentía el placer personal y colectivo del esfuerzo de tantos concejales, trabajadores del ayuntamiento, comisiones de vecinos y también de los partidos que se habían involucrado en esas tareas muy duras a veces. Hace ya 12 años que dejé de ser alcalde, lo que me ha permitido ver con cierta equidistancia los problemas municipales y sociales de nuestro pueblo y con la oxigenación del tiempo estar en condiciones de asumir el reto de trabajar cuatro años más en nuestro ayuntamiento. Son tiempos complicados, decimos todos. La crisis económica, el paro, el desprestigio de la vida política como consecuencia de algunos cargos públicos corruptos han creado una atmósfera, en ocasiones irrespirables, de desconfianza social hacia las instituciones. Todo ello debemos combatirlo con trabajo, dedicación, astucia e imaginación, también humildad y apremio, pensando que el tiempo, aun siendo infinito, para muchísimas personas es extremadamente acuciante. En esta ocasión he sido elegido alcalde con el voto y el compromiso de las tres formaciones políticas de izquierda que conformamos el Pleno, lo que hace que la tarea de gobernar, aun dificultosa por la situación de crisis económica y paro, sea ilusionante, por novedosa y como reto para alcanzar objetivos de prosperidad tan necesarios hoy. Vamos a hacer una política municipal de puertas abiertas, en el sentido más amplio de la palabra, con un estilo dialogante y cercano al ciudadano y con grandes dosis de participación ciudadana. La crisis, la escasez de recursos y el paro hay que combatirlo con trabajo e imaginación, con la perseverancia de contar con la gente y con los sectores implicados de la economía local, con los sindicatos y con los empresarios que tendrán que esforzarse por la demanda de nuestros vecinos, por las demandas de nuestros vecinos. Como alcalde voy a contar con todos los cofetales con los que formamos el equipo de gobierno y con los demás, con la voluntad de todos aquellos que van a dedicar cuatro años de esfuerzo en la vida pública de Buñol, en las mejoras de nuestro pueblo. Voy a apoyarme en mi experiencia y en las relaciones personales e institucionales que he cultivado en los 16 años de Alcaldía como elemento de soporte y dinamizador de la gestión municipal. Os aseguramos que la dedicación, el esfuerzo, la templanza, la coherencia y el sentido común van a ser la guía de nuestra gestión municipal. Y estamos convencidos que vamos a contar con el apoyo de la ciudadanía, como siempre, en el esfuerzo que tenemos que hacer para alcanzar metas de bienestar social para Buñol. Nada más y gracias. Muchas gracias. Gracias. Se levanta la sesión. Gracias.